Ayer las elecciones, la debacle fue total. Pierre de Sánchez y Pierre de la izquierda en Europa. A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. Directamente, la debacle fue total. En Francia, Macron disolvió la Asamblea Nacional. El presidente de Bélgica dimitió. En Italia, arrasó Meloni. En definitiva, también en Polonia, en Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Europa ha pasado de ser una Europa, digamos, de centro-derecha junto a la socialdemocracia a ser una Europa de centro-derecha junto a los conservadores y los identitarios directamente. Claro, la pregunta del millón. Ver a Úrsula von der Leyen, nada más, todo caliente, diciendo que va a pactar con el Partido Socialista, yo creo que eso es un error para el Partido Popular. Porque, digamos, ellos están mucho más cercanos con un partido conservador y con un partido identitario que con un Partido Socialista, por ejemplo, español, que está casi en las antípodas de la democracia, más bien en el cárter de Puebla. Así tendría que ser, pero yo me temo que no va a ser así. ¿Por qué cree usted que Úrsula von der Leyen no actúa así? Porque, a ver, la realidad demuestra que tanto el Partido Popular Europeo, estoy hablando de Europeo, pero bueno, el de España también tiene su responsabilidad, como es lógico, porque forma parte de ese Partido Popular Europeo. Tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista están en lo que se llama la órbita mundialista-globalista, porque estos son consignas que vienen no solamente de Europa, sino que vienen de las organizaciones mundiales. Y de lo que se trata es de implantar a través de esas órdenes esa Agenda 2030, que se diversifica y que en Europa es la Agenda Verde, que afecta muy negativamente a la agricultura, a la ganadería, a todo el sector primario, y que afecta muy negativamente también a todo el tema de la inmigración, porque cada vez tenemos más inmigración. Entonces yo creo que es un error gordo y que van a seguir pactando entre ellos el Partido Socialista y el Partido Popular, porque el Partido Popular no va a querer decir que no quieren pactar con la extrema derecha, a lo mejor con Meloni, que ya sabe usted como que se ha cambiado un poco, que ya está teóricamente más, algunos dicen que se ha travestido un poco, no está como estaba antes, está más moderada. Y dicen que bueno, que podría pactar con Meloni. Pero el pacto general va a ser Partido Socialista y Partido Popular. Y no van a pactar con los partidos de lo que se llama la nueva derecha, que efectivamente ha irrumpido con una fuerza brutal. Esto puede ser un error grave, porque la gente... ¿Puede ser el suicidio del Partido Popular Europeo? Yo creo que puede ser el suicidio Europa, sobre todo, porque aquí está pasando una cosa que hay gente que no lo quiere ver. No lo quieren ver el buen rollismo de determinados medios, que caramba, como se hable de no sé qué es ultraderecha, como se hable de la inmigración ultraderecha, como se hable de la ocupación ultraderecha. No se quieren enterar de que es que hay unos problemas, que son problemas de verdad, y que afectan a la gente. Y la gente vota porque se ve que los partidos tradicionales no están dando solución a esos problemas. Si tú haces una legislación que lo que hace es hundir a la agricultura, como se está haciendo a través de la aplicación de la Agenda Verde, y a la ganadería, y a la pesca, y al sector rural en general, evidentemente, en España, en Francia, y en todos los países de la Unión Europea, la respuesta de ese mundo va a ser en favor de partidos que están defendiendo sus intereses. Y eso es así. Y si no queremos ver que hay un problema con la inmigración, porque cada vez hay más inmigración, y no solamente siempre es una inmigración legal, que está perfectamente legalizada y constituida. No, no. Tenemos oleadas inmensas que entran por todos los países, y eso está suponiendo un grave problema, como vimos en Cataluña. En Cataluña, a cuento de que, donde el PP, su mejor resultado fueron 19 escaños, en el pasado, con Alicia Sánchez Cabacho, colaboradora de usted en este programa, ese fue el tope. Ahora, si usted suma los escaños, los 15 del PP, los 10, 11 de vos, más los tres estos de la señora esta independentista, pero que era ultraderecha, te salen 36. Dices, oye, más que Esquerra Republicana. Eso no se había visto nunca en Cataluña. ¿Y por qué? Pues porque ahí solamente hay que ir a barrios de Cataluña, y yo he estado, durante las elecciones, en donde la estética es una estética única y exclusivamente musulmana, con tiendas musulmanas, con bares musulmanes, con personas que son de origen musulmán. Bueno, dices, oye, esto no es un... No sé, estamos cambiando. Estamos cambiando en estas ciudades y en nuestros pueblos. Y la gente, al final, no se siente a gusto ahí. ¿Por qué? Pues porque ellos, una cosa es que tengas un cierto colectivo de origen inmigrante, que todavía, si es de Latinoamérica, pues estupendo, porque hablan nuestro idioma, y son la misma religión, o por lo menos son cristianos, y otra cosa es que sea de una religión que es muy diferente a la nuestra. Entonces, eso es lo que está haciendo en Francia, en Alemania, en Suecia, en Bélgica, en todos los países de Europa, por supuesto en Italia, y en España menos, en España menos, porque en otros sitios arrasan. Es lo que está haciendo, todo ese conjunto de problemas, lo que está haciendo que la gente voten por partidos que dicen que defienden, no porque la gente sea de ultraderecha, ni fascista, ni nada, es que no tiene nada que ver. Están apoyando a unos partidos que están tratando de solventar los problemas personales que ellos tienen en su barrio, en su colectividad, en su trabajo y en todas partes. Y esto hay gente que no lo quiere ver. Bueno, pues si no lo queréis ver, no lo veáis. Pero esto va a ir en ese sentido. Y el error que pueden cometer los socialistas con el PP es repartirse otra vez la tarta entre ellos, haciendo caso omiso a lo que ha votado una gran parte de la gente. Eso será un error que lo pagarán, y lo pagarán duro, porque lo tenían que hacer en cualquier caso. Oye, no apliques si quieres la agenda de estas de la nueva derecha. Vale, no la apliques, pero por lo menos tenla en cuenta en determinadas cosas y no lo van a hacer. Gracias. Gracias.